Nosotros siempre de una u otra manera aparece el tema porque es quizás uno de los temas más interesantes del momento, trabajar con este grupo de niños que después crecen y cómo podemos hacer para incluirlos realmente en la sociedad, que ese es el tema. Por ahí nos seguimos preguntando si no hay una sobrediagnosticación, el uso de los test que se hace para estas cuestiones, entonces desde diferentes cátedras, por eso está incorporado el Departamento de Ciencias de la Educación, de Educación Inicial, de Educación Física, todos estamos atravesados por esta problemática y queremos conocer más y queremos debatir más sobre lo que ya sabemos y lo que tenemos que aprender. Mucho interés por parte de los papás y mucho interés por parte de estudiantes y otros profesionales, entonces creo que sobre todo si hay papás de por medio preocupados, interesados, vale mucho el esfuerzo de hacerlo, que esto puede ser un lugar de encuentro como lo proponemos hoy.